¡Vamos, Mari Carmen, nomás! Vos sos la reina de los burros, nena. Cuando yo te digo que tengo una corazonada, tengo una corazonada. Dos mangos no le daban esa yegua. Eso es tener ojo para los burros, ¿entendés? Vos sos un talento pura sangre. ¡Vos sos un talento pura sangre! Soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, de bailar. Todo el mundo pide pis, todo el mundo pide pis, cuando dejo de cantar. ¡Opla, opla! Haciendo palmas, gritando un grito, la mano arriba y pasa la energía. Haciendo palmas, gritando un grito, la mano arriba y pasa la energía. Yo quiero, quiero, quiero ver, la mano así. Soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Yo quiero, quiero, quiero ver, y no deja de bailar. Te invito para festejar con un turnito. No, ya, vale... No, ya, vale... Chau, chau, chau! Gracias por ver el video